Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Por ahí, haganme así con la cabeza. Si se escucha bien. Bien, perfecto. Buenas tardes, hoy nos juntamos para hablar un poco de liderazgo. Ya estuvimos varios encuentros, espero que los estén disfrutando. Si no lo pudieron ver, o algunos de ustedes no lo pudieron ver, tenemos un canal que abrimos de YouTube con las grabaciones de las reuniones desde el Sur Coaching. Ok, o sea que si quieren buscarlo, ahí van a poder ver las anteriores grabaciones. Les pido a todos que se silencien y que cuando quieran hacer una pregunta, la escriban por el chat o levanten la mano. Pero también tengan paciencia y que vamos a ver una presentación. Y durante la presentación van a ir viendo que van apareciendo varias seguramente de las preguntas que tengan para hacer. Hoy vas a ayudarnos con una presentación, con una exposición, Billy Villalba, ¿sí? Nuestro amigo. Y como vieron por ahí, los que tuvieron la posibilidad de ver la publicación, tenemos, damos la bienvenida al señor Marcelo Lofreda, que es nuestro invitado de honor de hoy, que espero que nos haga la mayor cantidad de deportes posibles, tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que tiene para compartir con nosotros de su vasta experiencia, ¿sí? Y como nos puede ayudar a solucionar algunas cosas que nos pasan en nuestra tarea de entrenar. Así que, bueno, Marcelo, Billy, los dejo un poquito y, Marcelo, bienvenido primero. Que nada, te quería dar la bienvenida a vos y un honor para todos nosotros tenerte. Bueno, muchas gracias, Coco, y gracias por la invitación también. Gracias a Billy, que un poco fue el que cursó la invitación. Y, bueno, gracias a eso, podemos estar todos conectados. Es una, por supuesto, es una situación bastante extraña la que se está viviendo, pero no deja de ser una oportunidad. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, para poder adaptarnos a circunstancias distintas, somos, por un lado, estamos separados, pero también estamos unidos. Estamos aislados, pero por otro lado estamos reunidos. Es un poco ambivalente la situación, pero creo que como siempre nos ha pasado, ¿no? Por lo menos en el juego, el juego nos ha enseñado siempre que las dificultades y las adversidades son también oportunidades. Mínimamente son oportunidades para aprender, así que, de hecho, me parece que es una buena oportunidad para hacerlo y descartando y distanciándome absolutamente de por ahí tener una posibilidad de bajonearnos o de estar, tal vez, un poco depresivos porque estamos aislados. Me parece que tenemos que aprovechar al máximo nuestras potencialidades, nuestras capacidades para tratar de ser un poco... y en estas condiciones. Creo que es un muy lindo desafío y un lindo reto para hacerlo. Y, de hecho, este intercambio que estamos teniendo, la verdad que puede ser muy útil para todos nosotros. Inclusive, por supuesto que no voy a tener ninguna duda que me voy a alimentar de ustedes enormemente. Muchas gracias, Marcelo. ¿Bili? Buenísimo. No, bueno, para mí es un honor estar con Marcelo de vuelta por ahí, acá, frente a una compu, estuvimos muchos años juntos, y frente a la computadora, bueno, y bueno, con los nervios de siempre, te aviso, los mismos nervios de cuando hacíamos análisis de videos. Pero acá, a fondo. Con más tecnología que en esa época. Pero bueno, la idea de hoy, también agradecido, muy agradecido, por esta invitación a dar esta charla. Esperemos que les sea útil a todos. Y, en realidad, esto no tiene... La palabra liderazgo abarca un montón de cosas, que yo voy a hacer la misma aclaración que hice con la charla anterior, la de contraataque, que voy a hablar sobre mi experiencia de entrenador. Yo no soy psicólogo ni nada, no soy ningún profesional en la materia para poder hablar de liderazgo, pero a los golpes y a partir de algunos encontronazos y de como todas las cosas que hicieron los de rugby, que tienen mi edad, 65, fui a los ponchazos, fuimos armándonos como entrenadores y qué sé yo. Bueno, y hoy, a través de las cosas que nos pasaron, sumado a los conocimientos que nos dieron por ahí, o los cursos que hicimos, o los trabajos que hemos hecho, por ejemplo, acá lo que Javier Villa, un especialista en la materia, como psicólogo deportivo. Así que bueno, con ellos y dando conocimientos de esa parte, fui logrando algunas experiencias, de las cuales hoy estoy tratando de resumirlas y bajarlas a un pequeño PowerPoint con algunos ítems, que son los que yo creo, los que considero como importantes, como para poder lanzar una charla y que también acá el Tano aporte lo suyo, que está mucho más bucho que yo en el tema, mucho más capacitado. Bueno, para empezar con el tema del liderazgo, entendamos que el liderazgo se arranca consolidando las virtudes que uno tiene, uno tiene que conocer cuáles son sus virtudes, y también conocer cuáles son sus debilidades. Las virtudes es para poder tener una fortaleza en el momento de enfrentar a un grupo, ya sea grupo de entrenadores o jugadores, y debilidades para saber cuáles son las cosas que tenemos que encontrar en los demás para que nos fortalezca en el trabajo de liderar un grupo. Y todo eso nos va a permitir actuar convencidos de que lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Si hacemos ese buen balance, seguramente vamos a poder lograr algunos objetivos importantes. Para continuar con esto, lo que voy a hacer es compartir el escritorio, así que lo salvo de ver mi cara, así que espero en un cachitito que yo voy a compartir el escritorio para pasar a trabajar desde desde un PowerPoint, que espero que lo vean bien. Díganme si se ve claramente. Por ahora es una pantalla en blanco, y la parte que he visto recién la de consolidar virtudes y desafiar las debilidades. ¿Se ve claramente ahí? Sí, muy bien. ¿Me hacen con el dedito arriba? Sí, sí, sí. Con el dedito arriba. Todo veo bien. Bueno. El segundo ítem como para empezar a construir el liderazgo es tener sueños y preguntarles a nuestro grupo de entrenadores o jugadores qué sueño es el que los alimenta, qué sueño es lo que los va a alimentar durante la temporada o las cosas que ellos creen o sueñan querer lograr. Para lo cual, es fácil preguntarlo, a mí me surgía fácil preguntarlo, me surgía fácil escucharlo y que ellos dijeran sus respuestas, me parecían fáciles, o sea, les salía espontáneamente, pero veía dudas cuando uno le preguntaba si realmente creían en ese sueño como para poder cumplimentarlo. Y este es el primer punto. Acá hay que poner la prioridad como para poder entender el sueño que tiene el grupo en general, cuál es la idea en común, cuál es el sueño en común que se tiene, porque para mí lo que hay que hacer es unir la pasión que uno tiene por el juego, la creencia de ese sueño que lo puede lograr, y esas cosas nos tienen que alimentar el pensamiento como para poder hacer un esquema para que empiecen a surgir las circunstancias que nos van a llevar a cumplir ese sueño. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Acá, no sé si el Tano quiere agregar algo. Sí, está muy bueno lo que estás planteando. Perdón que me meta, ¿no? No, no, no. Pero aprovecho para apuntar algunas cosas que son muy buenas. Por un lado, empezar a hablar del tema de las virtudes, esa primera línea que marcas. Las virtudes son algo propio, son algo que tiene que ver con nuestras acciones. ¿Y de dónde surgen esas acciones? Surgen de los valores. ¿De dónde surgen los valores? Surgen del juego. La realidad es que esto es como una pequeña escalerita. Vos en el juego te encontrás con un montón de circunstancias. Podría ser el juego del rugby, como podría ser otro juego, como podría ser el tema laboral, como podría ser la familia, como podría ser un montón de otros generadores de valores. Pero el juego es un generador de valores. El juego mismo es el que marca ciertos valores. Por ejemplo, el valor de la solidaridad. Por ejemplo, el valor de la entrega. Por ejemplo, el valor de la perseverancia. Por ejemplo, el valor del sacrificio. Por ejemplo, el valor del compañerismo. Hay un montón de valores en el juego del rugby que surgen del juego, que no están volando por ahí arriba y que nosotros los podemos tomar como si fuera una entelequia. No, no es así. Son cosas bien concretas. Ahora, cuando esos valores nosotros los llevamos a la acción, cualquiera de nosotros los lleva a la acción, por un lado, a través de jugar o a través de llevarlos afuera del juego, del campo de juego, empiezan a ser virtudes. ¿Sí? Y algunos vamos a estar más identificados con ciertos valores que con otros. A partir de ahí es donde vamos a tener esas virtudes propias y vamos a tener también algunas otras debilidades. Ahora, ¿qué hacemos con esas virtudes? ¿Y qué hacemos con esas debilidades? Bueno, claramente, desafiando las debilidades es tratar de mejorarlas. Es tratar de reconocerlas primero. Primero reconocerlas para después poder mejorarlas. Y para poder evolucionar. ¿Sí? Cuando hablamos de construyendo sueños, yo creo que el sueño es muy importante en un ser humano. Los sueños de distintos tipos. Puede ser sueños profesionales, familiares, puede ser cómo consideramos nosotros nuestro deporte o la disciplina del deporte que nosotros llevamos adelante y a dónde queremos llegar, etcétera, etcétera. Pero son disparadores, más que todo, los sueños. Después, tenemos que llevarlos al papel. Tenemos que llevarlos a lo concreto. Tenemos que llevarlos a lo real y a lo que nosotros podemos aspirar a llegar. Porque el sueño puede ser algo totalmente inalcanzable. Pero si nosotros lo llevamos a algo alcanzable, es cuando lo bajamos al papel. Y pasa a ser un disparador el sueño. Porque nosotros, yo puedo decir, qué sé yo, yo quiero ser campeón del mundo con los Pumas, como un sueño. Puedo serlo perfectamente. Tengo toda la libertad para pensarlo. Puedo ser posible que por ahí lo haga. Va a ser realmente muy, muy difícil que lo pueda lograr. Pero sí es un disparador para mi verdadera realidad y para lo que yo realmente pueda ser. Entonces, a veces, los sueños, lo que nos permiten es poder pensar en grande, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras realidades y cuáles son, entre comillas, nuestras limitaciones. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Eso es lo que quería aportar. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Tano. Bueno, continuando un poquito con esto, les recuerdo que las preguntas tienen el chat y las marcan. Y ahí después Julián o Coco van buscando preguntas comunes que vayan encontrando, como para poder hacerlas en algún momento. Y bueno, Coco, vos paramos cuando quieras para poder hacer las preguntas. ¿Sí? ¿Ok? Adelante, adelante. Vamos a hacer las preguntas. Estamos en eso. Bueno. El próximo ítem para poder tener en cuenta la construcción del liderazgo es compartir. ¿Sí? Compartir la atención que uno tenga, compartir el conocimiento, compartir la visión con todo el entorno que uno tiene. Jugadores, dirigentes, managers, preparadores físicos. O sea, tratar de involucrar la mayor parte posible de gente para compartir, para ir compartiendo ese sueño, esa idea, esa creencia, e ir convenciéndolos sobre lo que uno está tratando de hacer para poder lograr esos objetivos. En base a eso, ahí, de vuelta otra vez, vamos a empezar a encontrar objetivos comunes sobre los cuales hay que seguir laburando y trabajar. Si ustedes, más o menos, la idea de este tercer punto es encontrar, es entender que uno no tiene que estar subido a un púlpito arengando o hablando, sino totalmente en el llano. ¿Sí? Tener gente, unirse al grupo, trabajar en el llano, trabajar codo a codo con la gente, con los que tengo en el entorno. Un poquito de eso estábamos hablando hace un rato, ¿no, Marcelo? Exacto. En la previa. Sí, totalmente. Yo pienso que este ítem es muy importante porque la figura del líder así sobrenatural, como vos decías, de subirte un púlpito y ya empezar a dar indicaciones de manera permanente como si fueras un poco el dueño de la verdad, creo que eso no funciona. No funcionan y no va a funcionar. Yo creo que muchas veces tal vez haya alguna persona que sea y que coordina ciertos liderazgos y ciertas conducciones, pero se trata de compartir porque además si nosotros queremos llevar adelante un determinado proyecto, el equipo no es los jugadores y después está el staff, sino que el staff, la conducción y los propios jugadores todos forman parte de un equipo y querer formar parte de un equipo dentro de esas características de un equipo existe también el liderazgo, no es que el liderazgo es algo separado del equipo, al revés, está incluido dentro del equipo, para que existe un equipo tiene que haber un liderazgo positivo, no debe ser un liderazgo de autoridad o de poder fundamentalmente, no tiene que ser un liderazgo de ese tipo porque si no las cosas y las piezas difícilmente puedan encastrarse, no sé si creo que vos Willy vas a tener más adelante un poco ese tema de autoridad y poder, no me quiero meter en ese tema después en todo caso lo puedo hablar, pero el compartir el compartir significa y tiene que ver mucho con con este con abrirle la calle al resto de las personas que están involucradas en la conducción, sea preparador físico, sea médico, sea el staff de asistentes, sean algunos jugadores que tienen ciertas características o que también son líderes dentro del equipo, por supuesto ni hablar del capitán, ni hablar del subcapitán, todo eso tiene que ver con compartir y compartir también no solamente significa dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestro equipo, sino también compartir ideas con otros grupos, con otros equipos y con otros entrenadores porque en la medida que nosotros damos nuestras ideas y aportamos nuestras ideas a otros entrenadores, es muy probable que vamos a recibir un montón de vuelta, un montón de vuelta y estos son algunos ejemplos que me han ocurrido a mí, ¿no? donde donde yo tenía este a veces tenía una tal vez alguna situación donde no no quería contar mucho lo que me pasaba y cuáles eran mis ideas y cuál era mi sistema de defensa o cuál era mi forma de la forma que nosotros le trasladábamos a los jugadores para que jugaran y una vez reunido con un entrenador que es muy conocido tremendamente conocido dije, mira, yo te voy a contar lo que nosotros hacemos y digo, pero vos me vas a contar lo que ustedes hacen si vos me contás lo que ustedes hacen es como la fórmula secreta me está contando la fórmula secreta de qué sé yo de me está contando la fórmula secreta de un la Coca-Cola de una super droga ¿viste? que es lo de justamente el coronavirus bueno digo, no, no, yo te lo cuento libremente porque yo sé que seguramente en nuestro diálogo cuando vos te juntes con tus asistentes y cuando nos volvamos a ver seguramente vos me vas a contar algunas cosas que me van a servir muchísimo y realmente es así ¿no? descompartir ideas con otro otro grupo de gente o de otros equipos también es muy enriquecedor y creo que eso habla también creo yo que habla de una característica fundamental que tienen que tener si querés llamarlos líderes si querés llamarlos conductores si querés llamarlos como quieras que tiene que ser la humildad ¿no? si nosotros no somos humildes si nosotros no no somos capaces de compartir y si no somos capaces de cruzar ideas difícilmente podamos ir superándonos que en definitiva es parte de la cultura que tiene que tener una persona que piensa en tratar de mejorar permanentemente ¿no? como si fuera un esquema de lo que es mejora continua ¿no? ustedes deben haber escuchado en muchos de los que están presentes seguramente deben haber hablado del principio de mejora continua los japoneses son artífices de eso y son unos maestros en lo que es la mejora continua arreglalo antes de que se rompa bueno de hecho creo que parte de nuestra cultura por lo menos en el juego existe como un principio fundamental de mejora continua tratar de ser mejores y autosuperarnos y después superarnos como equipo un poquitito cada vez no solamente cada partido cada práctica y así sucesivamente claro y cuando compartimos por ejemplo con nuestros rivales en los terceros tiempos yo le cuento de qué manera che ¿cómo hiciste esto? ¿cómo me superaste acá? y yo lo comparto o al revés y el próximo partido va a ser otro desafío no va a ser el mismo desafío eso se va a enriquecer y que crezca mi rival va a ser que yo me esfuerce para seguir creciendo y creo que eso va va a servir para desarrollarlo somos todos nuestro mejor potencial exactamente Coco tal cual bueno continuamos el próximo item para hablar es un poco el tema de la responsabilidad ahí sí acá sí estamos solos es una el tema de la responsabilidad que las miradas en lo que hace a nuestra conducta siempre van a estar asignadas sobre nosotros o sea todo lo que hagamos nosotros es ejemplo para todo el grupo y bueno nuestra conducta nuestra actitud nuestra forma de ser nuestra forma de responder nuestra forma de preguntar nuestra forma de enseñar y todo lo demás y de transmitir cosas hacia lo demás siempre va a estar vamos ahí vamos a estar solos todos los cañones apuntando apuntando hacia nosotros el otro tema es el carisma para mí el carisma es una de las herramientas es una de las tantas herramientas pero es una de las herramientas principales si uno está tratando o está trabajando sobre el liderazgo de algún grupo y uno no tiene carisma bueno hay que encontrar a alguien que le tenga carisma y tratar de unirlo unirlo al grupo y asociarlo a nuestras ideas y hacerlo hacerlo trabajar codo a codo con nosotros para que pueda transmitir un montón de cosas a través de esta herramienta que creo yo entender por ahí es genética o nace solamente la tenemos en el nacimiento y que por ahí no se cultiva y es como un talento o sea se puede llegar a adquirir también está el tema que hablaron por ahí el tema de no crearse o sea el reconocimiento esta es una parte que muchas veces cuando uno arranca como entrenador o liderando algún grupo tratan de que le reconozcan todos sus logros toda su historia y bueno cuanto más uno se empecina en que le reconozcan todos sus proyectos y su historia menos se lo reconoce o sea no hay que creérsela hay que elaborar la historia y las cosas que nos pasaron es parte del conocimiento que tenemos y ese conocimiento hay que transmitirlo ¿sí? pero largar el yoísmo yo cuando tal no yo no y si responder cuando alguien viene vos cuando estabas en tal club o hacías esto o estabas entrenado en tal división ¿qué hacías acá? y bueno yo hacía esto y eso te da la pauta de contar cosas que has hecho pero usar las cosas que uno ha hecho como ejemplo de lo que hay que hacer ¿sí? no es no a mi gusto vuelvo otra vez a decir que esto es algo armado por mí no soy ningún profesional pero a mi gusto no está no está bien no está bueno ¿sí? ¿correcto? Vile ahí nos pregunta Javier sobre sobre el aspecto del carisma ¿sí? esa característica del líder carismático si si es si para Marcelo si él piensa que este este condimento del carisma es excluyente o acá parece que Javier piensa como que está sobredimensionada la importancia del carisma del líder pues si es si yo yo pienso respecto a eso creo que por un lado es importante tener tener una buena llegada tener una cierta capacidad de comunicación que por supuesto puede ser siempre mejorable yo yo pienso que hay un montón de 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 roles que debe cumplir el líder o que debe cumplir el conductor que que van que se pueden ir por un lado aprendiendo y por otro lado mejorando también muchas veces uno no es totalmente innato o o viene de la de la genética este esas esas capacidades o esas competencias que debe tener sino que se van se van incorporando y se van mejorando una de ellas es la capacidad de comunicación o ese ese famoso carisma pero yo lo que creo que es más importante lo más importante en una persona que que tiene un rol de conductor son los ejemplos y son las acciones que hace porque de esa manera es consecuente con lo que por ahí está pidiendo o está requiriendo del resto del equipo entonces todo constituye un mensaje todas las acciones que que lleve adelante un conductor es un mensaje absolutamente todo por eso también está muy vinculado con la responsabilidad yo si si estoy diciendo algo y después en la práctica no lo cumplo no soy coherente con lo que estoy diciendo empiezo los gritos cuando pido moderación por ejemplo en la en la charla previa pido moderación prudencia después estoy a los gritos en un partido evidentemente no soy consecuente con lo que estoy con lo que estoy pretendiendo del resto de la gente dentro del equipo por lo tanto por un lado tengo que ser consecuente y por otro lado lo que lo que tengo que para mí que es que es muy importante es que cada acto que yo que yo llevo adelante sea ejemplar y que sea consecuente con lo que yo estoy diciendo eso tiene que ver con el carisma el carisma a veces puede ser importante pero es mucho más importante la forma en que uno actúa pero no solamente actúa porque está en un escenario tu vida es el escenario la forma de como vos vivas va a ser el escenario y de esa manera es como finalmente vas a ser aceptado o no respecto a la historia la historia ya pasó a lo que vos fuiste a lo que vos a lo que vos viviste a tus a tus galardones o a tus cocardas eso no existe absolutamente no existe eso pudo haber sido importante para que te para que te reconocieran en un momento y para que te eligieran en un momento pero eso ya no existe más entonces no volvamos a sacar permanentemente esa cocarda o ese ese logro o esa cosa porque si no se termina diluyendo por un lado y y se termina también termina siendo hasta no quiero no quiero utilizar la palabra pesado pero si termina siendo de una de una enorme repetitividad que no que no vale nada al revés lo que lo que terminás obteniendo desde esa repetición finalmente termina siendo poca atención por parte de la audiencia y la audiencia muchas veces justamente es el equipo y al perder audiencia y al perder al perder influencia en el equipo es donde perdés absolutamente el liderazgo un punto también es importante que venimos uniendo cosas y que bueno esto surge de todas las otras cosas que vimos es saber cuál es nuestro entorno saber quién es el entorno hace que por ahí designemos sobre los objetivos que queremos hacer o las circunstancias o los ambientes que queremos armar a quiénes son las personas que por ahí son los ideales para lograrlo es decir si hay que hacer un 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 de camaradería y todo lo demás bueno identificar quiénes son dentro del grupo las personas ideales para poder llevar eso adelante y también esto se une con lo de no hacer uno todo no estar uno en todas las cosas ordenar organizar ordenar y organizar eso es buenísimo Billy nosotros tenemos una nosotros como entrenadores o como colaboradores o como como personas que estamos dentro de una organización que trata por ejemplo un club que trata de colaborar con un equipo tenemos una determinada característica personal un determinado carácter y una determinada personalidad ahora nosotros no podemos abarcar toda la regla del superhombre ni la del super superlíder ni nada que se le parezca yo creo que nosotros necesitamos compartir y para poder compartir también necesitamos conocer cuál es nuestro entorno entonces como vos decís si nosotros sabemos quiénes son los protagonistas que pueden llevar adelante una determinada actividad una determinada charla o lo que fuera creo que tenemos que apuntar a eso porque nos tenemos que juntar con la gente que complementa nuestro carácter o que complementa nuestra 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 personalidad por ejemplo si yo soy estricto si yo llamo a un a un asistente que también es estricto al final a los jugadores los puedo terminar vapuleando desde un lugar inclusive hasta emocional si yo soy rígido necesito juntarme con alguien que sea más flexible si soy obsesivo cosa que yo lo soy tengo que estar tengo que tener al lado alguien que sea tolerante si soy muy disciplinado busco disciplina en todos bueno necesito alguien que sea más creativo y así sucesivamente con distintas distintas formas si soy muy analítico yo soy ingeniero así que imagínense soy tremendamente analítico y analizo todo de una manera completamente detallada bueno necesito alguien que sea emocional al lado y así ir mezclando los roles en base en base a las características y a las personalidades de las personas que están al lado mío y para eso también es necesario conocer el entorno nosotros antes o yo por lo menos que soy bastante grande que ya estoy en ya estoy en en personal de riesgo si quieren llamarlo ¿no? si hacemos mención a lo que al tema de salud y coronavirus y que yo soy persona de riesgo casi ya estoy en el límite de la persona de riesgo bueno yo soy yo soy bastante grande y en ese sentido este fui si quieren formado de una de una manera muy 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 estricta en el sentido de cómo cómo entrenar o porque yo tenía maestros o porque tenía entrenadores que entrenaban de una determinada manera inclusive también tenía capitales de una determinada manera y entonces bueno a mí me salió un poco al principio ser así también entonces ¿qué era lo que generalmente hablábamos? hablábamos todo en general hablábamos de todos a todos los jugadores hablábamos en general donde donde para nosotros todos cumplían con la misma vara todos cumplían con la misma norma todos este entraban dentro de un de un de un conjunto donde se hablaba de de la misma manera para todos juntos y no individualmente porque cada uno tenía sus formas individuales de pensar de sentir de interpretar distintas cosas bueno ¿cómo es nuestro entorno? es saber cómo es cada uno de las personas que conforman nuestro conjunto de las formas que de las personas que conforman nuestro equipo tenemos que saber que a uno tenemos que hablarle de una manera y a otro de otra y por ahí no tengo que ser yo por ahí tiene que ser esa otra persona que es más emocional o que es menos estricto o que es más tolerante o etcétera etcétera así que conozcamos nuestro entorno es clave eso y es muy bueno que lo marques ahí Billy si ahí justo dale justo ahí estábamos hablando mientras hablabas de esto Tano me preguntaban el líder siempre es el mismo y el líder es el mío para todo y un poco me parece es lo que estabas diciendo no siempre el líder es el mismo quizás hay líderes situacionales que depende de la situación va a tomar esa posición de liderazgo y no siempre tiene que ser el mismo líder y por eso también como decías vos también es necesario que tenga otras características que quizás el líder que tiene el puesto de líder una cosa es compartir ciertas ciertas situaciones que pueden ser del ámbito en el cual está uno por ejemplo si hablamos hablemos del equipo dentro del campo de juego que esto se puede trasladar y se puede transpolar a cualquier otro lugar inclusive también una organización de empresaria ¿no es cierto? pero si estamos hablando de un equipo dentro de la cancha hay algunos líderes si querés o semilíderes que que van a manejar el tema line alguien va a manejar el line out otro va a manejar la defensa de manera compartida donde puede ser uno de afuera puede ser el medio scrum que también comparte el liderazgo la defensa otro va a ser el el que el que organiza el ataque por ejemplo puede ser la apertura ¿sí? ahí vos tenés tres personas que comparten un liderazgo pero el capitán es el que tiene la voz cantante ¿sí? porque si no se produciría un se produciría una desproligidad y posiblemente confusión y justamente en una organización lo que menos puede existir y puede ocurrir es que haya desorganización o confusión fundamentalmente ¿sí? porque cuidado puede ser que aparezcan egos entonces dicen no, no, no pero conviene patear los palos en esta no, no, no no conviene si conviene no conviene no, no hay alguien que tiene que tener una última palabra esa última palabra es el capitán ¿sí? así que cuidado porque liderazgo compartido no significa que todos tengan la última palabra porque si no se genera confusión nadie la tiene si todos la tienen nadie la tiene exactamente sí, Billy gracias bueno vamos a volver al escritorio y seguimos lo último que habíamos visto era esto la idea del próximo punto es lo que yo llamo efecto derrame que por ahí está bastante de moda esta frase y la idea de efecto derrame es que bueno tratar de volcar todas las cosas o sea volviendo a unir todo lo que venimos hablando de liderazgo de todas las partes es generar generar dentro de la transmisión que todo el mundo empiece empiece a focalizar bien todo lo que uno pretende focalizar y los diferentes objetivos que pretende poner en en el camino para lograr ese objetivo ese sueño final ¿sí? bueno ese efecto derrame hay que lograrlo hay que impulsar incentivar la palabra la formación de otros líderes de otros líderes que acompañen al liderazgo que uno está tratando de desarrollar y esto es la generación de liderazgos internos para que en algunos determinados tareas o trabajos o objetivos que tengamos más adelante se puedan cumplir ¿sí? ¿se entiende más o menos lo que se dice? Sí, Billy ese objetivo ese efecto derrame va atado de identificar al mejor para cada trabajo que tengamos que hacer en el cumplimiento de esos objetivos o sea uno de los trabajos que tenemos que hacer en el entorno como veníamos hablando identificar a quienes son los mejores para llevar adelante algún cierto objetivo o brindarles la derecha para que trabajen en su liderazgo completo sobre eso esto lo vi por ejemplo por ahí en un momento determinado tuve la posibilidad de ver el entrenamiento de un equipo determinado de nuestra escuela del extranjero y veía que el head coach en un momento determinado daba un paso acostado y las cosas las manejaba el entrenador de defensa o el entrenador o el entrenador de los inicios o el entrenador del ataque y él pura y excesivamente coordinaba después volvían a juntarse y hablaban y manejaba el entrenamiento en realidad ya no lo estaba manejando él sino por ahí delegaba en otra persona el liderazgo del manejo de ese movimiento y esto apunta a identificar a los mejores para poder llevar a cabo la esto me va a llevar a formar grupos transdisciplinarios la palabra siempre me cuesta decirla la escribo bárbaro pero me cuesta mucho decirla crear esos grupos es el final el final el final de casi de esta charla cuando uno logra hacer todos los otros pasitos y se da cuenta que ya no estaba solo tratando de desmenuzar ese sueño esa idea de llevar adelante de fijar objetivos y de empezar a empujar a la gente a convencerla de llevarla de llevarla hacia adelante hacia ese buen camino que uno pretende y se da cuenta que mira a su alrededor y hay un montón de cosas que ya están funcionando solas completas tienen su independencia funcionan tal cual como uno quisiera que funcione o como uno fue o como uno se convenció de que debieran funcionar porque era lo mejor para el grupo y todo lo demás entonces esa generación de grupos transdisciplinarios nos hace ampliar la visión si podemos hacer el trabajo mental de cómo era el inicio de esta charla cerrar los ojos y ver ese grupo que teníamos en frente y que se yo que estábamos tratando de convencerlos y todo lo demás a ver la realidad de cuando empezamos a cumplir todos esos pasitos y se fueron armando todas las cosas que vimos hasta ahora abrimos los ojos y vemos que todo el mundo está laburando para cumplir los mismos objetivos y eso eso hace a que tengamos la comprensión del todo aunque por ahí no seamos nosotros los que estamos llevando las cosas las cosas adelante sino otras personas esto esto lo uso muchísimo cuando me toca por ahí por ejemplo como este año estoy tratando de inculcarlo y de trabajarlo en las casas para todo lo que es los empleadores juveniles muchos están haciendo sus primeros pasos sus primeras experiencias en eso y es tratar de hacer eso que sean líderes con su división y empezar a generar liderazgo y que a su vez ellos generen más liderazgo sobre la idea de cumplir los objetivos que por ahí son mucho más cortos que los de un seleccionado está muy bien está muy bueno sin duda y coincido totalmente con eso y yo creo que esa es una visión de de trascendencia ¿no? la de la de tratar de que las cosas se sigan haciendo a pesar de tu ausencia si si vos lográs cuando cuando estás presente mostrar tu tu verdadera forma de ser tu genuina y auténtica forma de ser en cada palabra en cada gesto en cada oración de de la manera en que vos te dirigís hacia las personas eso eso tiene un efecto contagiador enorme enorme y creo que esa es un poco la clave a partir de ahí ir identificando personas porque esto claramente que es lo que lo que vos acabas de decir Billy acaba de decir que la gente puede ser que no haya nacido con ciertas características innatas para ser líder pero finalmente se termina se termina logrando a través del trabajo a través de la mejora a través de la evolución poder llegar a tener ciertas características de liderazgo por lo tanto acá me parece que es que es que es clave primero la forma en que vos te dirigís a los otros y la forma en que vos llegás a inspirarlos cómo los inspirás cómo los atraes cómo los convences bueno siendo vos mismo y la manera que vos lo tengas de cómo te te comunicas y te transmitís hacia el resto creo que eso es clave y finalmente termina siendo como un como un dominó ¿no? y a partir de ahí todo el mundo este por más que tienen su propia forma de ser siguen transmitiendo lo mismo y muchas veces con la misma actitud y con la misma forma que vos has tenido con lo que queda que son un resumen de características generales que no hacen por ahí los pasitos de cómo traté de armar esta pequeña presentación de 30 minutos que hace a que bueno dentro del liderazgo tenemos que tener intuición no determinarnos ante los problemas y ante los conflictos tratar de solucionarlos o tratar de sortearlos no quedarme encerrado y decir este año esta temporada no sé cómo va a ser con esta cuarentena que estamos entregando bueno busquemos la forma de pasarla busquemos la forma de ir para adelante busquemos la forma de que podamos mejorar a pesar de la cuarentena a pesar del aislamiento a pesar de que no tengo a los jugadores en cancha y demás bueno tratemos tratemos de hacer y creo que eso estamos todos todos estamos convencidos creo que este deporte nos lleva a ser así después entender que somos perfectibles que todo lo que hacemos es perfectible o sea que de la bien se aprende que por ahí es una frase hecha pero yo aprendí muchísimas cosas por haber pegado la cabeza contra la pared o por haber hecho algo algo que está mal en el tiempo lo vi o alguien me lo demostró me mostró que estaba mal y sobre eso bueno empecé a sacarlo dejarlo de lado barrerlo y no tratar de detenerlo más no prejuzgar otra de las cosas que por ahí cuando llegamos qué sé yo yo cuento historias mías no voy a decir los clubes ni los nombres de nadie pero llega y dice no este es un antiguo qué sé yo pedía papá no bueno está bien acepto lo que vos me decís y todo más pero no voy a prejuzgarlo voy a laburar con él voy a hacer las cosas voy a tratar de que él saque lo mejor de sí para poder lograr los objetivos que queremos tener saber que el conocimiento está en nuestra historia lo vuelvo a remarcar eso porque es recontraimportante no creérsela de un punto ahí final que es muy bueno que yo lo creo creo muchísimo en eso de tener la confianza tener confianza sí ser confiado sí ser confiado que el que está al lado está empujando como yo sí pero entenderle que uno no es infalible y que el que está al lado tampoco es infalible sí entonces en eso tenemos que tener mucha confianza y creernos que somos infalibles no podemos cerrar podemos cosas bueno y si alguien nos reclama el error y todo lo demás bueno trabajar sobre eso y para mí bueno la frase final de esta presentación es esa el éxito es igual para mí a un intento acertado o sea intenté tener éxito de alguna manera cumpliendo objetivos y todo lo demás sí bueno ese intento fue acertado ¿por qué? porque el camino sigue con la misma división con el mismo plantel con otra división con el mismo club en el otro club en otro rol y todo demás y el camino va a seguir el que es líder el que intentó y cree que es líder y el que intenta ser líder constantemente para mí tendría que tener eso o por lo menos es lo que yo trato de hacer en todos los lados o todos los años que arranco con alguna temporada y para finalizar así viene la ronda de preguntas Coco es una imagen que el liderazgo no es un don natural ni un bien hereditario un poco cierra con lo que se ha dicho el Tano recién es un talento innato que todos los seres poseen y solo unos pocos valientes se atreven a descubrir bueno todos todos lo podemos hacer todos podemos trabajar y todos podemos encontrar un rol esto sería acá se finalizaría la presentación creo que se vendrá la ronda de preguntas no sé cómo lo queremos manejar con esto ahora sí, sí ahora tengo un par de tengo un par de preguntas acá esperando y algunas manos levantadas este sí un poco esto perdón antes de pasar a las preguntas yo voy a hacer una infidencia que sé que al Tano no le va a gustar pero bueno la voy a hacer porque ya soy más grande que vos tengo más edad que vos cuidado con lo que vas a decir no, no, no pero bueno en su momento cuando fui invitado a trabajar en el seleccionado con Marcelo en la parte de estadísticas y con Miguel Hernández junto y con toda la parte de análisis de juego y de análisis de video muchos muchos expresaron quién era quién sé yo y todo lo demás y Tapatín y Palatero yo no era no conocía aparte yo era un 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 entrenador de juveniles del Club Cucará pero que en el año 99 cuando cuando fue a hacer un curso y hicimos el curso con Jake White que me habló mucho sobre el análisis de juego bueno yo me enchufé un montón conociendo sistemas empecé a hacer algo bueno y me convertí en uno de sus analistas de juego y por eso yo de él aprendí muchos años con los todos los años que estuve junto a él aprendí un montón de cosas de las que hoy dije acá son mamadas en su momento por por sus actitudes y su forma de manejar planteles y seleccionados jugadores que no es nada fácil porque hay jugadores jugadores que dentro de los 40 o 50 que se eligen solamente te quedan 30 o 28 o 25 son los que vas a llevar y nada más y tenés que manejar todo ese aspecto si bien por ahí no lo compartimos demasiado pero uno estando cerca se da cuenta se da cuenta de cómo son los manejos y aprendí muchísimas cosas de las que están acá son expresadas o escuchadas del lado de él y vuelvo a rescatar eso de que confió en mí para toda la parte de que era de análisis de juego a lo cual le voy a estar eternamente agradecido porque no creo que hubiera podido llegar a un seleccionado de no haber sido porque el señor dijo adelante con este tema muchas gracias quería decirlo en público gracias a vos placer listo coco gracias una cosa respecto a la última parte que dijo Billy que me gustaría agregar hay una que dice que habla de no detenerse ante los problemas ante los errores y esto tiene que ver con la adversidad y este es el juego de la adversidad el rugby es el juego de la adversidad vos siempre vas a encontrar adversidad por donde lo mires por donde lo mires porque está el rival porque te vas a golpear porque el clima es bueno o es malo porque la pelota está mojada o no está mojada porque tenés al referee que crees que te que te está cobrando en contra porque el público grita de otro lado siempre vas a tener adversidad te golpeas contra el suelo te golpeas contra tus compañeros y te golpeas también contra los rivales entonces es adversidad por lo tanto este es el juego donde donde vos aprendes a jugar en contra de las adversidades y para eso necesitas tener algunas características que son fundamentales para la vida por ejemplo una de ellas es la perseverancia y otra de ellas es la paciencia y otra de ellas es el optimismo entonces fíjate que tres características importantes que necesitamos para poder jugar este deporte para poder jugar o para entrenar este deporte y para contarle a los chicos lo que ellos van a necesitar para poder jugar al rugby entonces eso ya te da un bagaje impresionante de de capacidad del aspecto humano y después el otro punto es el de la confianza que no somos infalibles absolutamente que no somos infalibles y para eso tenemos que ser humildes que es una de las cosas que hablamos al principio la humildad es clave es clave para qué para saber cuáles son nuestras nuestros errores o nuestras nuestras debilidades como dijimos al principio o cuáles son nuestras virtudes también la humildad es estar parado realmente sobre la tierra no estar ni enterrado ni estar elevado creyéndonos que somos infalibles así que esos dos elementos creo que son fundamentales y finalmente esa última parte que habla del éxito ¿no es cierto? el éxito depende del esfuerzo no depende de los resultados vos no vas a ser un tipo exitoso porque ganes todo vos vas a ser un tipo exitoso en la medida que vos te esfuerces para tratar de lograr los mayores resultados posibles y también del método y del proceso que vos lleves adelante eso tiene que ver con el éxito creo que esas son algunas de las tres cosas que me gustaba agregar a esta a este cierre que hizo Billy ¿no? Perfecto hay un poquito de una de las cosas que hablaba de Billy perdón me salió una pregunta con respecto a la formación o sea se puede aprender a ser líder ¿no? o sea podemos aprender ¿no? se puede aprender a ser líder y basado en eso ¿cómo propones? o sea ¿qué idea tenés sobre el proceso de formación de líderes en categorías infantiles y juveniles? o sea si lo planteás de generar contextos de liderazgo o sea ponerlo en situación ¿cómo ves eso? ¿o qué estrategia nos propones como para la formación de líderes? Mirá yo creo que yo creo que es importante que haya algunas personas que o algunos chicos que tengan cierta cierta facilidad o cierta asimilación de conocimientos o de cosas que tienen que ver con el juego que sean hay algunos que van a ser más fanáticos que otros eso lo vas a detectar rápidamente a los 13 14 años ya más o menos te vas dando cuenta nosotros ahora estuvimos trabajando en Urba con M16 también te das cuenta perfectamente quiénes son más fanáticos quiénes están más enganchados quiénes son los que ponen más atención entonces claramente hay ya una muestra de hacia por ejemplo si vos querés transformar a alguien en líder hacia quién podés empezar a elegir o podés ser por ahí un poco más insistente ¿no? porque si vos sos insistente con una persona que no tiene demasiado interés en realidad te va a terminar rechazando entonces en ese sentido me parece que uno puede darse cuenta de algunas cosas y a partir de ahí entonces empezás a darle espacio para mí es muy importante darle espacio a los chicos los chicos que se que se puedan que puedan que puedan hablar que puedan expresarse que puedan tener alguna idea que te discutan cosas nosotros hemos tenido algunos algunos jugadores en Urba de M17 y M18 que por ahí vos decías algo en un entretiempo y él decía no, no a mí me parece que tengo que ir por este lado y eso es buenísimo que ocurra es más creo que hay que darle el espacio a los jóvenes para que ya se empiecen a expresar y para que empiecen a hablar de una manera totalmente independiente ¿cómo pensás que hay que estimular eso? totalmente hay que estimularlo hay que hacerlo con preguntas muchas veces con preguntas invitarlos a qué opinan me parece que eso es un camino muy bueno para poder para poder llevar adelante una detección de la vida yo lo que le agrego lo que le agrego humildemente a lo que le expresó es trabajar sobre la construcción también con gente que está preparada que uno como entrenador en formar liderazgos o sea ir construyéndolo para que no genere formaciones la construcción y ese espacio que dice el Tano que hay que dejarle para que crezca si es como ponerle un tutor al lado digamos como los arbolitos como para que el crecimiento sea normal parejo y que tampoco sea un problema más adelante también nos preguntan acá si tenés algo para contarnos a ver alguna propuesta algún consejo con respecto a la elección del capitán o a la elección de los líderes qué metodología en los diferentes ámbitos quizás no es lo mismo la elección de capitán en un seleccionado que la elección de capitán en un juvenil Sí, totalmente yo lo que pienso respecto a la elección del capitán tiene que cumplir con dos para mí con dos elementos bastante evidentes uno es que tenga conocimiento del juego y que tenga cierta influencia en el resto del equipo o que uno pueda detectar que tiene que tiene influencia en el equipo esa sería una dentro también del conocimiento del juego y la otra es que tenga alguna buena relación con las personas que están entrenando eso es más subjetivo en el sentido de que cuando vos detectás a esa persona te acercás a esa persona es muy probable en un club que lo que ocurra es que un capitán se repita al año siguiente y por ahí se repita al año siguiente cuando va ascendiendo de categoría puede ocurrir eso a veces puede ser que no le haya ido bien entonces tenga que elegir a otro pero cuando a vos te ocurre algo así cuando vos recibís a un equipo con un capitán que ha sido que ha sido bueno en su rol el año anterior vos lo primero que haces es hablar con él y tratar de generar una buena relación ahora es muy difícil que vos no tengas una buena relación con esa persona muy difícilmente porque una de las condiciones que debe tener un entrenador un facilitador un colaborador tiene que ser la adaptabilidad vos tenés que ser adaptable vos tenés que ser abierto vos tenés que ser una persona que acepta las cosas y que se adapta a las cosas entre ellas la adaptabilidad tiene que ver también con tener una buena relación con un con un jugador que tiene ciertas características que lo pueden encumbrar a ser el capitán por lo tanto evidentemente eso se va a dar para mí esas dos funciones o esas dos elementos son realmente muy importantes perfecto por acá nos preguntan sobre que a veces pasa la aparición de líderes negativos en los grupos y cómo tratar con esas situaciones mira yo creo que los líderes son líderes y pueden ser positivos o negativos dependiendo mucho de quién los guía quién los orienta y quién y quién los este quién está al lado de ellos es muy probable que si vos tenés un buen diálogo tenés una buena comunicación tenés una buena adaptabilidad hacia ese líder que supuestamente es negativo lo puedas transformar en un tipo recontra positivo para el equipo en general puede ser que en alguna oportunidad eso no lo puedas hacer porque esa persona es irrecuperable bueno puede ser que llegue a ocurrir a mí personalmente no me pasó nunca siempre siempre me ha ocurrido el revés que siempre fue fue sumado pero requiere enorme atención de parte del entrenador del coach o del que colabora con el equipo genial genial tenemos alguna pregunta acá de Carlos Sánchez tiene la mano levantada le vamos a dar el audio si se puede preguntar ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes Marcelo te cuento desde la experiencia cuando yo llegué al equipo donde estoy que no es mi club de origen tuve un proceso de conocimiento primero que nada porque tenía desconocimiento prácticamente total del equipo ¿sí? y me di con que no tenía un líder natural dentro del equipo a mitad de año del año pasado descubrí que había cuatro personas cuatro jugadores que reunían ciertas condiciones como para ser líder y el error que teníamos en todo y me incluyo también era la comunicación lo fui agregando a un psicólogo deportivo para que les dé y me dé sobre todo una cierta cantidad de herramientas para la comunicación y no voy con ese líder natural que tengo que tener en el equipo y estoy basando la mayoría de las decisiones en una ida y vuelta con el plantel desde el asesoramiento también de ellos porque hay una información que ellos tienen desde adentro de la cancha que yo no la tengo porque no tengo la misma visión estoy parado afuera ahora no encuentro la manera de terminar de pulir esas cuatro personas para hablar con un solo líder ¿cómo terminaría de pulirlos digamos para tener un líder y no cuatro que tomen decisiones dentro de la cancha? ¿Qué tal Carlos? Bueno muy buena la pregunta y también el tal vez el ejercicio de ver cómo se podría resolver esto ¿no? Yo pienso así en voz alta sin conocer la situación y sin conocer a las personas por ahí ya lo hiciste yo hablaría con los cuatro yo me juntaría con los cuatro y hablaría con ellos y le diría miren muchachos ustedes son los que están adentro de la cancha ustedes son los que terminan definiendo alguna decisión de último momento yo no 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 estoy en condiciones por ahí de decirles quién tiene que ser el principal pero sería bueno que ustedes lo decidan ¿por qué? porque no no pueden cuatro tomar una decisión tiene que ser uno el que toma la decisión y los otros tres pueden aportar y pueden colaborar pero explicarles por qué lo que lo estás haciendo eso entonces que directamente ellos definan quién tiene que ser la persona que toma esa decisión final adentro de la cancha de todas maneras pueden los cuatro pueden participar de ciertas cosas o le pueden dar roles distintos uno que se ocupe de la defensa otro que se ocupe del line otro que se ocupe no sé dependerá de los puestos que tengan pero después finalmente que ellos decidan quién es la persona indicada para hacerlo creo yo te estoy diciendo sin conocer demasiado los detalles a ver quería si quería otra vez Carlos que no no te escuchamos perdón este año que tuvimos dos o tres partidos de práctica hasta que empezó el aislamiento tenía esa base ¿viste? tengo uno que uno de los chicos que es muy bueno y maneja muy bien el line bueno que él tome las decisiones con respecto al line el otro que es muy bueno en defensa entonces planteábamos la defensa a partir de él lo que sí le juega en contra a los cuatro es la inteligencia emocional son igual o peor que yo son muy este muy sacados muy viscerales digamos muy viscerales al momento yo soy la verdad que el que tenga menos el que tenga menos descontrol el que tenga menos descontrol el más controlado de todos tiene que ser el capitán claro el problema es que yo también soy descontrolado entonces yo transmito eso desde afuera transmito eso desde afuera hay que hacer el ejercicio Carlos hay que hacer el ejercicio de autocontrol y vos tenés que ser el ejemplo de esos cuatro si no no vale pero no implica que por ahí la térmica salte a cada rato para eso lo tengo al psicólogo deportivo que me está hablando con frases pero bueno vamos progresando acordate Carlos acordate de lo que hablamos al principio respecto al líder el líder es todo el tiempo se constituye en un mensaje todo el tiempo es un mensaje todo lo que él hace es un mensaje por lo tanto si vos querés control dentro de la cancha si querés tomar buenas decisiones dentro de la cancha vos tenés que ser el tipo que se mantiene con control afuera de la cancha es fundamental eso no podés dejar de hacerlo y tenés que hacerlo a través del esfuerzo ¿el esfuerzo de qué? del esfuerzo de la voluntad fundamentalmente el tema de la voluntad para poder tener voluntad necesitas ser autodisciplinado autocontrolado y con mucha autoconfianza pero dentro de la humildad sí gracias un placer parece que la pregunta de Carlos nos va a salir a mucho de lo que estamos en esta charla más allá de que no haya salido de la boca de cada uno Marcelo me parece que es grandiosa esta aporte que nos estás haciendo toda tu generosidad la verdad que no nos sorprende y no queremos sacarte más tiempo me parece que ya es suficiente que te dejemos seguir con tu tarea que es bastante grande y nada te queremos agradecer todos los que estamos acá por todo este gran aporte que nos hiciste y a Billy también por acercarte acá darnos la posibilidad de tenerte cerca y bueno otra vez Julián te queremos agradecer mucho todo lo que brindaste acá en este espacio muchas gracias a ustedes muchachos gracias Billy gracias por la invitación saludos a todos los que conocemos a todos los que conozco y a los que no conozco también y fue un gran placer poder compartir con ustedes este rato y gracias por eso gracias Coco no por favor gracias a vos Marcelo como siempre hay que quedarse en casa saludos a todos quedarse en casa cuidemos entre todos si toca más largo es más largo ya está hay que aprovechemos busquemos oportunidades que sean oportunidades como decíamos hoy y que nos sirvan para todos para seguir creciendo de otras formas y abro los micrófonos para todos así saludamos nos saludamos entre todos y seguimos muchas gracias 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 Marcelo muchas gracias un gran referente de mi vida así que lo poquito que pude hablar con vos es una genialidad realmente muchísimas gracias 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 gracias